Ella sabe que siempre hay algo que nos sorprende. Este tuit de la Fiscalía General de Oaxaca. Resulta que en el municipio de Santa Catarina, en la Mixteca oaxaqueña, dos borregos fueron detenidos y llevados a la cárcel municipal por comer pasto ajeno. Por esto la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de crueldad animal. Háganme, por favor, deberían de llevar al que inició la carpeta de investigación precisamente ahí. Digo, los borregos no pueden cometer delitos, son bienes muebles semovientes. Animal, o sea, quien los haya dejado ahí será el que cometió el delito. No, ¿sabe qué? Fíjese, por eso estamos como estamos. Porque los borregos los detenemos en este país en lugar de que la policía cuide a la gente. Detienen borregos, están pentontos y Dios los quiere.